Excelente trabajo Konami, excelente trabajo, la verdad es que maravilloso lo que estas haciendo con el juego Pero antes de nada chicos, hola hola que tal mis queridos cracks como estan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a toda la tragedia aca que vamos a analizar el dia de hoy Lo primero que tengo que decirles a ver si siguen apoyando los videos como siempre Dejen su hermoso like, la meta de los likes lo colocan ustedes ahi en el video Pero bueno chicos, vamos a arrancar mostrandoles dos anuncios Primero, para las plataformas de PC y lo que vendria a ser Playstation 4 salio este anuncio relacionado al PES 2021 En donde nos dicen que el dia, bueno desde el 24 del 9, osea desde el dia de mas tardecito nada mas Porque en Japón seria ya 24 en unas horas, hasta el dia 27 no tendremos jugadores destacados Y la segunda noticia tiene que ver tambien a mobile A ver chicos, la verdad es que el trabajo de Konami es espectacular Hay que, no hay que negarlo Y lo voy a dejar, lo voy a decir de manera, no se como decirle, si se hace, bueno De sarcasmo no, porque no es que sea el trabajo de Konami maravillosamente lo que estan haciendo Primero, hace una semana Konami saca ya lo que vendrian a ser La actualizacion para las plataformas de PC y de consola sobre el PES 2021 Y ademas chicos, pues a las pocas semanas aparece este anuncio Bueno a los pocos dias, no hace nada Bueno colocan este anuncio en donde no vamos a tener jugadores destacados Vaya manera de comenzar, primeramente quitando entre comillas Lo unico divertido que puede tener el juego al margen de jugar partidos y toda la onda Que es tambien hacer, en este caso, balopenies, no, sacar los jugadores Intentar chetar las cuentas Que muchos pueden decir, pero Franklin, como te puede divertir sacar jugadores Pues al menos, yo creo que en gustos y sabores, como dicen, no hay autores Pero a mi me divierte sacar los jugadores destacados Y mas que Konami ha dado un monton de monedas cuando hemos comprado estas versiones en PC y en consola Yo creo que por ahi, algo interesante Y es que pasa algo curioso que justo cuando salgan jugadores Bueno, supuestamente iban a salir jugadores super tops Super tops, cancelan los jugadores destacados La verdad es que yo no se Yo no se que es lo que este haciendo Konami por la vida No se si esta pensando en el PES 2022 y toda la onda Pero si asi iniciamos en el PES Ya a dias de haber salido en este caso el juego Que cancelen al menos este tipo de eventos de jugadores destacados y toda la onda Pues vaya tragedia Y esto no queda aca, porque al menos los que jugamos en MyClub, en PC y en consola Si han cancelado lo que vendrían a ser estos jugadores destacados No me sorprenderia en nada Que cancelen tambien lo que vendrían a ser los diferentes eventos que colocan Dentro de MyClub Que la verdad es que es maravilloso el juego Porque hay un monton de modos de juego como PES coger Que no se note el sarcasmo ahi Pero la verdad es que es un poquito lamentable chicos La verdad es que yo no se cual es el rumbo que Konami este tomando de cara a la nueva entrega No lo se la verdad Yo no se que es lo que tiene pensado Konami Hasta la verdad es que yo ya me he cansado de decirlo Inclusive muchos usuarios ya por Twitter ya ni siquiera dicen nada relacionado a Konami Porque ya ni se sorprenden con este tipo de cosas A mi en lo personal no se que es lo que va a pasar con el juego La verdad es que creame que ahora mismo en la actualidad hay mucha incertidumbre De mi parte creame que a mi como creador de contenido al menos yo Me pongo a pensar y si yo soy creador de contenido Para que digamos a mi me vaya bien de una otra manera al juego tambien tiene que irle bien Para que nosotros podamos crecer de una otra manera Y tomar en este caso rumbos de cara al futuro interesantes Conseguir cositas interesantes Pero eso no quito en este caso el valor de que yo puedo dar mas Osea tampoco es que este tan apegado al juego Pero si gran parte de mi contenido al menos para mi Se basa en el PES En el PES en general en la saga PES Así es que viendo esta situación que Konami esta optando De dejar un poco abandonada esta semana el juego Yo creo que se estan equivocando Recien ha salido el juego y toda la onda Y no puede ser que abandonen el juego Prácticamente una semana Sin nada de novedades Que es lo que de momento estoy viendo No se, no se la verdad Esto les hablo en las plataformas de PC Y les hablo en las plataformas en este caso de consolas Luego vamos ya un poquito a lo de Mobile A ver en Mobile es otra la misma onda Si bien es cierto todavía no sale la nueva actualización Que todavía sale en octubre Finales de octubre Pues sorprendentemente No me, bueno mejor dicho No me sorprende Que Konami haya cancelado el mantenimiento Porque la verdad es que el juego Actualmente en Mobile No hay nada mas que pueda ofrecer Hay que, hay que dejarlo claro No estan colocando box draws No estan colocando O mejor dicho Ya han colocado box draws de leyendas Y no van a colocar mas de eso Y Icon Moments ya Konami pues se ha terminado En este caso los Icon Moments que estaban dando Semanas atrás Pero han colocado El segundo regalo En este caso de cara al nuevo PES 2021 De, de basicamente entrenadores Que a la comunidad La verdad es que dicen que no les gusta Que no, no sirve para nada Pero yo creo que Es muy importante por esa parte ¿No? Pero a lo que voy con esto chicos Es que en Mobile no hay novedades Me late Y espero, no hay que Espero equivocarme en este caso De que, eh Pueda decir que el juego Eh, va a ser diferente No lo se Ojalá Y sea diferente Pero a mi me la Tiene toda la pinta De que va a ser igual Al PES 2021 De consola Y de PC Que no han cambiado Absolutamente nada Porque a ver Yo les voy a ser sincero Si analizo El apartado En este caso De, de, de De consola O de PC En la nueva actualización Del PES 2021 La verdad es que Es el mismo PES 2020 Un poquito Mejorado El gameplay Un poquito Luego en modos de juegos La misma porquería Ya lo voy diciendo acá Eh, no hay nada bueno Sinceramente Escasos Escasos eventos Matchday Sigue siendo de lagueros Sigue siendo de toda esta onda La verdad es que es una lágrima Actualmente el juego Yo no sé Cuál, cuál sea el criterio Que Konami está tomando Pero a este paso Yo no sé si lleguemos A PES 2022 Porque yo creo que Al menos en consola El juego durará Al, yo, yo digo Fuera de que juegues Con tus amigos El online te va a durar Un par de mesecitos Y luego Para la plataforma De mobile Que es la plataforma En este caso Fuerte del canal Veremos En base a los cambios Chicos Me apena tristemente De que el juego Haya llegado A estas alturas Muchos podrán decir No, pero Franklin Es una actualización En PES 2021 O ya lo había dicho Konami Es cierto Pero se supone Que esperábamos Un poquito más De mejora Pero no han colocado Absolutamente nada Y en mobile Pues como les digo Va encaminado De la misma forma De mobile Todavía no puedo sacar Una conclusión Pero espero De corazón Konami Que hagas algún Cambito Y podamos disfrutar Más del juego Mira que la verdad Es que el juego Se debe mucho A la comunidad Enorme que tiene Y la verdad Sinceramente Lo que están viendo De fondo Lo que han visto Es prueba de ello La verdad es que La creatividad O sea Si no existiera La comunidad Que tiene PES Yo creo Que el juego Hubiera muerto Hace tiempo Pero bueno Chicos En conclusión Estos son los mensajes Que Konami Ha colocado En lo del mantenimiento No hay mantenimiento Para mobile Y no habrá jugadores Destacados Esta semana La verdad es que Konami Mira Aplausos Por tu maravilloso Trabajo Que estás haciendo La verdad es que Espectacular Vaya espectacular Juego Que nos estás dando Y no sé La verdad chicos No sé Abajo en la caja De comentarios Colóquenme Que es lo que Ustedes piensan Sobre esta situación Y nada Pues o sea Que voy a hacer más Konami Konami Tu juego Maravilloso La verdad esta temporada Es de lo más espectacular Que nos has podido dar